Buenas noches, es cierto que el Hospital General San Juan de Dios padece de un mal servicio para los pacientes y desabastecimiento de medicinas, pero también es cierto que el pánico y los atentados se apoderaron de este emblemático centro asistencial capitalino. Está claro que el residente VIP del Hospital General San Juan de Dios es el pánico. Él se encarga de recibirlo en la puerta, lo atiende en las camillas y si está libre, hasta puede realizarle las pruebas de rayos X. El 10 de marzo de 2015, un comando armado de pandilleros desató el terror en las afueras del hospital en mención. Varias personas perdieron la vida ese día, muchas resultaron heridas y obviamente el pánico se apoderó de la situación. El pasado 26 de agosto, en las cercanías del Hospital General San Juan de Dios, una vez más, la eterna rivalidad entre delincuentes provocó una tragedia. Integrantes de la Mara Salvatrucha planificaron y ejecutaron un atentado armado y alcanzaron su objetivo, asesinar a alias El Fat. Líder de la Mara 18. Pero no fue el único. Civiles y guardias del sistema penitenciario fueron alcanzados por la muerte y las balas perdidas. Y la historia se repite hoy, septiembre 6 de 2016. Una vez más fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios un reo, integrante de la Mara 18. Todo indica que pandilleros de la Mara Salvatrucha trataron de atentar en su contra y se especuló que lanzaron una granada en las cercanías del centro asistencial. El pánico reinó de nuevo. La policía realizó un operativo relámpago en la zona, pero no se pudo localizar el artefacto que supuestamente sería detonado. Sin embargo, las acciones sí permitieron la captura de Adriana María Morales Medina, de 18 años. Una mujer embarazada que llevaba un arma de fuego entró al hospital y se supone que sería ella la encargada de asesinar al pandillero de la Mara 18. La investigación está en desarrollo y habrá que esperar las conclusiones de las autoridades. Pero lo que sí está claro es que la situación es tensa en el Hospital General San Juan de Dios. Y basta un rumor para que el pánico se expanda y la angustia se burle de todos.